¡Geeelouda! ¿Cómo están? Soy Gerolo7 y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión les mostraré cómo conseguir todos los coleccionables de la segunda misión de Halo Infinite, Cimientos. El primer coleccionable es la calavera y se encuentra por esta zona, justo después de subir por el elevador. Como pueden ver hay como hologramas y tenemos que cruzar esta puerta. Para que se puedan guiar saliendo de la puerta hay un cristal y atrás del cristal hay muchos sentinelas volando. Simplemente tenemos que seguir el camino. Y con ayuda del gancho tenemos que subir a la parte de arriba de esta columna. Una vez estando aquí como pueden ver si usan el escaneo de la inteligencia artificial se puede ver que ahí está la calavera. Entonces con ayuda del gancho tendremos que subir a esta parte. Y como pueden ver aquí está la calavera. El segundo coleccionable es un registro de audio de la UNSC y se encuentra en esta parte donde tenemos que activar este puente de energía. Este coleccionable se recoge automáticamente cuando interactuamos con esta base de datos. El tercer coleccionable es un registro de audio de los desterrados cuyo nombre es Calis. Y se encuentra en esta zona de aquí donde está este rayo de luz. Este sinceramente es muy fácil de agarrar porque está al lado de una puerta. Y el último coleccionable de esta misión es un registro de audio de la UNSC que tiene como nombre No es mi culpa y se encuentra en esta sala. Recuerda suscribirte, darle like al video y nos vemos en la próxima.